Buenas tardes, pues a esta hora avanza por la avenida Simón Bolívar, una de las más importantes de Buenaventura, la manifestación en la que miles de habitantes de este puerto sobre el Pacífico colombiano se dirigen desde un punto, desde la parte continental hacia el sector de Aguadulce. Ellos dicen que van a mantener la protesta que lleva ya seis días y que hoy especialmente por el Día de la Afrocolombianidad pues esta marcha se está realizando en este sentido. También han denunciado que han sido atacados, agredidos por parte de integrantes de la Fuerza Pública con gases lagrimógenos. Mientras tanto, lo que ha dicho especialmente el comandante del Distrito 4 de la Policía es que si existen algunos taponamientos en la vía, pues se van a reprimir, pues no se van a permitir ese tipo de bloqueos. Asimismo, en estos momentos aquí en el puerto de Buenaventura no se encuentra literalmente ni una aguja, tanto restaurantes como estaciones de gasolina, almacenes, tiendas, todo se encuentra totalmente cerrado con motivo de este paro. Y en estos momentos se espera que la comisión del alto gobierno que estaba dispuesta para que llegara hoy pues haga su arribo el día de mañana y se reanude la mesa de negociación para pactar o conjurar mejor este paro que al día de mañana completaría siete días. En estos momentos no hay ningún informe o reporte de que se hayan dado brotes de vandalismo o que las marchas se hayan salido de su contexto, por el contrario, los organizadores han dicho que lo ocurrido el pasado viernes obedece a unas provocaciones y que están haciendo incluso el llamado a quienes se llevaron algunos artículos a que los devuelvan. Nosotros estaremos informando más adelante acerca de la situación que se registra desde Buenaventura.